Vaya piano Pianito Joaquín Alejandro Sabor Ufa Pum, 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 pum Se hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando te veo caminar Pum, 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 pum Nace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando junto a mi tu estas Eres una niña preciosa Tienes una gracia sin par Un cuerpo de diosa perfecto En mi viaje en el grande o su mar Pum, 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 pum Pum, 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 pum Me hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando te veo caminar Pum, 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 pum Cuando junto a mi tu estas Eres el ángel que mi vida cambió Eres el sueño que hoy se realizó Eres el ángel que mi vida cambió Eres el sueño que hoy se realizó Eres el sueño que hoy se realizó Me hace mi corazón rico Cuando junto a mi tu estas Eres una niña preciosa Tienes una gracia sin par Un cuerpo de diosa perfecto Eres el sueño que hoy se realizó Eres el sueño que hoy se realizó Pum, 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 cuando junto a mi tu estas Música 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 Música